Con el auspicio de Peugeot Service y conoce el nuevo Y-Tour X70 Plus, mucho más a tu alcance. Presentamos Pabellón Motor. ¿Cómo están queridos amigos de Pabellón Motor? Les quiero mandar 310 mil abrazos, porque gracias a ustedes, a que nos siguen, a que nos ven y a que creen en nosotros, hemos marcado un nuevo hito de visualizaciones en nuestros capítulos hace poquito. Gracias a esos 310 mil amigos que van a seguir creciendo, sobre todo hoy día, porque traemos una parrilla impresionante, autos eléctricos, motocicletas, novedades de la industria. Así que nada más que hablar, sino que a ver una nueva entrega de Pabellón Motor. La marca China Foton atacó frontalmente el segmento de las camionetas, al presentar la nueva Foton G7 automática. El destape incluyó manejo en ciudad, autopista y un exigente circuito todoterreno, que esta Foton G7 sorteó sin dificultad alguna. Esta G7 automática tiene un motor turbodiesel de 2 litros y su transmisión es de 8 marchas, pudiendo además optar por 3 modos de manejo que son normal, sport y económico. Posee un sistema de inyección que genera una potencia máxima de 160 caballos y un torque de 388 Nm de par, una fuerza que entrega en un amplio rango de revoluciones entre 1.500 y 4.000 revoluciones por minuto, posicionándose así como una de las camionetas más potentes de su segmento en el país. Los traslados y la ruda prueba 4x4 de este ejemplar automático nos dejaron ver un producto que destaca por su equipamiento, comodidad y seguridad. Los consumos homologados se mueven entre los 16,6 km por litro y los casi 15 km por litro que es capaz de rendir en carretera. Su apartado de seguridad se complementa con asistencias a la conducción, como por ejemplo avisar sobre algún cambio de carril involuntario, detección de punto ciego con alerta de colisión frontal y asistente de control en pendiente, otro también que apoya empinados descensos, control de tracción, freno electrónico y cámara de 360 grados con asistente de estacionamiento. Destaca también la función Smart Key y botón de encendido, cierre de puertas inteligente junto con un inmovilizador de marcha por puerta abierta. En cuanto a conectividad, ofrece un sistema multimedia con pantalla de 10 pulgadas, cambios al volante, velocidad crucero, volante regulable en altura y profundidad, comandos eléctricos para la regulación del asiento del piloto, calefacción de asientos delanteros con regulación de intensidad, climatizador y alzadirios eléctricos entre lo más destacado. La fotón G7 automática posee una capacidad de carga de 950 kilos, junto a la posibilidad de arrastrar hasta 3 toneladas. El precio de esta fotón G7 4x4 es de 21.990.000 pesos masiva. Conoce el nuevo SUV para 7 personas en Yetour X70 Plaza, motores turbo 1.5 y 1.6 con cajas de doble embrague DCT, doble pantalla integrada de 10,25 pulgadas, cotiza en Yetour.cl, mucho más a tu alcance. Las familias de hoy quieren más. Más espacio. Más libertad. Más confianza. Más unión. Y hoy lo encuentras en el nuevo SUV que te entrega todo eso. Y más. Nuevo Yetour X70 Plus. Mucho más a tu alcance. ¿Ya estás alucinando con las esperadas vacaciones? Aprovecha esta especial promoción de Peyo Service y cambia tus neumáticos con un 50% de descuento. Ni lo pienses. Prepara tu auto para el verano en un taller oficial de la marca y ven por este increíble descuento durante todo noviembre y diciembre. Después, a disfrutar y recorrer el verano. Junto a Peyo Service, mantener tu auto al 100% ahora te costará menos. Un modelo decisivo en su gestión comercial y la captación de nuevos clientes ha sido el BMW X1. Esta vez, la marca alemana dio un gran paso y destapó en Chile la tercera generación del Cinco Puertas. Llega con un trazo de proporciones expresivas, con mucho carácter y detalles como tapabarros casi cuadrados, superficies expresivamente esculpidas y una capota alargada. Adentro es vanguardia, es refinamiento, minimalismo elegante que apuesta por la exclusión de todo tipo de botonerías para reemplazar todo por comandos por voz. La tecnología así es generosa y las asistencias a la conducción alcanzan un punto alto, ante lo cual los ejecutivos de la casa alemana llaman a conocer bien todo lo que ofrece el nuevo X1 y sacarle el mejor provecho. Habrá cuatro versiones, apoyadas en dos motores. Uno es gasolinero turbo de 1.5 litros con 156 caballos de potencia. El otro es un diésel de 2 litros con 150 caballos. Por ahora, solo tienen tracción delantera y una caja automática de doble embrague de 7 marchas. Así, los consumos de combustible se moverán entre 15 y 20 kilómetros por litro. Los precios oscilan entre los $35.990.000 y los $44.990.000. ¿Sabías que puedes controlar tu Peugeot desde tu celular? Suena increíble y lo es. My Peugeot Care es la app de todos nuestros vehículos Peugeot desde donde podrás tener el control, acceso y seguridad de tu león con unos pocos clics. Conoce información de tu auto, accede rápidamente a servicios de seguridad y controla cada movimiento desde My Peugeot Care, disponible en Google Play y App Store. My Peugeot Care reúne todo el control en una sola app. Seguimos revisando la valija que trajimos desde el reciente Salón de la Moto de Milán, donde Pabellón Motor de Emol TV dijo presente. Y fue el stand de Yamaha uno de los más contundentes a la hora de medir novedades, impacto y también mucha tecnología. Con la presencia de sus principales ejecutivos de Yama Import, el representante oficial de Yamaha en Chile, repasamos los detalles de la nueva vanguardista Yamaha Tracer 9GT Plus, una moto touring viajera que cuenta con un nuevo radar de ondas milimétricas y una gran pantalla TFT de 7 pulgadas a color, desde donde se controla prácticamente todo. Esta Sport Turismo busca sobresalir por potencia, elegancia, tecnología y clase. Desde el lado más salvaje de Yamaha se sumó la TNR 700 y la nueva TNR 700 Rally Edition, portadoras de aplaudidos adelantos como el nuevo cuadro de instrumentos TFT de 5 pulgadas, un panel de elevada calidad que dispone de dos modos de presentación de pantalla seleccionables para adaptarse a las diferentes situaciones de la exigente conducción en el todoterreno. La nueva NMAX 300 y la poderosa 500 TMAX año 2023 fueron otro de los sucesos de Yamaha en Milán, una marca que deleita con sus productos enfocados en la ciudad, las carreteras, la electromovilidad, la alta deportividad, el enduro y las rutas más salvajes a campo traviesa. Juan Pablo Vergara, gerente de Yamaha Import, nos adelantó que el catálogo de Chile sigue con atención lo más novedoso de la marca y que esperan poder contar con novedades como las presentadas en este Milán 2022. Parte de estos lanzamientos, de estas novedades y también de estas pruebas que estamos probando ya en estos más de 20 capítulos en Parayomotor, tienen que ver con el récord que se ha anotado este 2022, más de 400.000 autos nuevos vendidos, pese a una economía en decrecimiento. Sin embargo, ahí están las cifras y ahí están también felices los registros finales de un 2022 redondo. Las motocicletas y sobre todo la electromovilidad para seguir muy, muy enchufado porque es una tendencia fuerte que nosotros hemos también tomado casi como una bandera de lucha, de misión y de visión acá en Parayomotor. Un abrazo grande, no se pierdan el próximo capítulo, que hay muchas novedades. Chao. Con el auspicio de Peugeot Service y conoce el nuevo Y-Tour X70 Plus, mucho más a tu alcance. Presentamos Pabellón Motor.